¿Dónde está esta bendita máquina? ¡Oh, por Zeus! ¿Qué fue eso? ¿Pero qué tipo de magia es esta? Señor Pitágoras, ¿se entiende bien? Se me olvidó decirle que la máquina del tiempo tiene un protocolo de camuflaje, la que le hace invisible a la vista. Madcrack, tendrías que haberme dicho antes. Llevo buscándola hace horas. ¡Mira cómo estoy! ¡Todo quemado por el sol! ¡Uy, qué dolor! Lo siento tanto, pero esta medida fue hecha por el profesor Binarius para proteger la máquina, ya que la última vez que viajamos a la edad de piedra, unos cabernícolas dañaron la máquina pensando que era comida. Pero bien, ¿se encuentra listo? Sí, Madcrack. Entonces, ¡sube a la máquina! Madcrack, ¿estás seguro que esto va a funcionar? Por supuesto que sí. El profesor ya arregló la máquina. ¡Comenzando con Teo! Padre Zeus que estás en los cielos, santificado sea tu equipo. ¡Venga a nosotros los truenos! ¡Aaaaaaah! Madcrack, ¿ya llegamos? Esto no se parece al laboratorio. ¿Por qué? Esto no es el laboratorio. Esto está en la prehistoria. ¡Señor Pitágoras, ya llegamos! ¡Ahora puede calmarse! Bueno, solo estaba practicando mis agudos. Bueno, dirigémonos así mejor. Y usted, no le cuente nada al profesor. ¿Contarle qué? Bien, señor Pitágoras. Hoy, lo invité al laboratorio para mostrarle que por fin pude terminar mi proyecto. Y es por eso que le presento a... ¡Robot-O! ¡Buenos días, señor Pitágoras! ¡Oh! ¡Qué entretenido! ¿Y te costó mucho terminarlo? ¡No! ¡Con lo que usted me enseñó! ¡Qué bien, Madcrack! ¡Me siento orgulloso de ti! ¡Madcrack! ¡No olvides recordarle al señor Pitágoras sobre eso! ¡Tienes razón, Roboto! Señor Pitágoras, usted tiene algo pendiente conmigo. ¡Ja, ja! Pensaste que me había olvidado. Pero no, te traje este regalo. ¿Un DVD? Sí, y tiene todo el contenido sobre mi teorema. El teorema de Pitágoras. Podríamos pasar a verlo en la sala de listar. ¡Qué buena idea, Roboto! ¡Vamos! El teorema de Pitágoras, más conocido como la pesadilla de los jóvenes, es una muy reconocida fórmula utilizada en muchos ámbitos en la vida cotidiana de las personas, desde la arquitectura, navegación e incluso en telecomunicaciones. Pero, ¿cuál es este teorema? El teorema de Pitágoras se basa en un triángulo rectángulo de ángulo recto. Un día, Pitágoras, jugando las matemáticas, se percató que si creaba unos cuadrados de tamaño de las aristas del triángulo, la suma de las áreas de los cuadrados de los catetos daba el área del cuadrado de la hipotenusa. Por lo que postuló que sabiendo dos de las aristas, sean estas sus catetos, podría saber la distancia que tenía la hipotenusa. Y ¡Voilá! Nació la fórmula del triángulo rectángulo. Si nos damos cuenta que el área de un cuadrado se calcula como área es igual a lado por lado, y matemáticamente esto se escribe como área es igual a lado al cuadrado, sumamos las áreas de cada cuadrado. Y luego sacamos la raíz. Así podremos saber cuánto mide un lado del cuadrado hipotenusa. Y así hasta el día de hoy, este descubrimiento continúa ayudándonos en nuestros días, como por ejemplo al calcular la altura de un edificio. Nos vemos en otra ocasión en Descubrimientos Matemáticos. ¿Qué les pareció? ¡Esto es genial! Sí, señor Pitágoras, usted lo hace ver muy fácil. Es que ahora lo entendieron, por eso se les hace fácil. Pero señor Pitágoras, me salta una duda. Pregúnteme nomás. Si usted estaba en Grecia, ¿cómo pudo grabar este DVD? Digamos que ese es otro misterio pitagórico. ¡Madcrack! Creo que se nos está agotando el tiempo. Sí, ya es muy tarde. El viaje en el tiempo nos quitó casi todo el día. Es mejor que vuelva. Si no, mis estudiantes se van a preocupar. Muy bien. Vamos a la máquina del tiempo. Muy bien, señor Pitágoras. Muy bien, chicos. Es todo por hoy. No olviden ser respetuosos con sus mayores. Sean amables con sus compañeros y responsables en clase. Si tienen alguna pregunta, no duden en consultar a su profesor o profesora. Nos vemos en una nueva ocasión, en nuestra próxima teleclase. ¡Adiós! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ustedes dos! ¡Sáquenme de aquí! ¡No, no, no se vayan! ¡Ey! Creo que se nos queda algo. ¿Y se fueron?